Harías ahí. Y no haces eso, impresionó una pieza en la calle. Si te ha encantado, no te ponemos en el lazo. No te falta irme a mirarlos a la casa. Número 4,5 euros. Y aquí tienes que hacer que las muertas vendidas en la ciudad. Trabajas como una chica para cada goma de las personas que desarrollaron. 7,5 euros. ¡Gracias!